La Tierra Ella llega. Siempre llega. Jamás ha faltado a su cita desde que la Tierra nació en el universo de los mundos. Nunca advierte de su presencia. No se anuncia. Sencillamente aparece cuando Marzo la reclama. Y es entonces cuando el aire huele distinto. Y es entonces cuando el sol prolonga sus rayos. Y es entonces cuando la vida se llena de color. Algo tiene que no sabría explicar que consigue provocar lo improvocable. Tiene el poder de seducir sin proponérselo. Y sin pretenderlo, se muestra como la más hermosa demostración de la belleza. Ella llega. Siempre llega. Nunca se anuncia. Aunque todos la esperan. Y Ayamonte abre sus brazos para darte la bienvenida. Ya estás aquí, primavera. Y Ayamonte a mi Señor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video